Tú y yo Estaremos Juntos de nuevo De nuevo Otro estilo de rock pero en español Lo estamos enseñando Vamos a narrar el video en español Anagamos el video con el movie maker Ya que hemos tomado algunas fotos De la ciudad De las locaciones Y bueno Aquí en mi cuartel general musical Un cuartel musical secreto Que estuvo a punto de ser También atacado por la matrix Hace algunas semanas atrás Pero estoy aquí de vuelta Retomando la posición Verán algunas imágenes de la locación A la cual me refiero En el movie maker cuando haga el video Bueno hicimos una especie de rock Una especie de rock Un rock con Con cierto saborcito Latinoamericano Y vamos a hacer una canción De estilo latinoamericano Pero me arrepentí Tuve que cambiar el movimiento allí Lo cambié Y decidí hacer algo acá Más rockero Pero Creo que está ilustrativa Aquí Podemos resaltar El cambio de velocidad Que en los rasgueos Intenté De acuerdo a la palabra Que yo menciono Manejar la intensidad del rasgueo Eso fue lo que intenté Eso se puede hacer Y aquí se trata De experimentar Esta canción Yo lo digo Sin ningún tipo de De pena Sin ningún tipo de pena Ni Y sin humildad lo digo Esta canción Tiene el potencial De convertirse En una canción Como Yesterday O Feelings Estoy convencido Y así como Otras grandes canciones De la historia Es por eso Que la estamos platicando La vamos a desarrollar Para quien Desee Alquilar Y pagar las regalías Que ese es otro tema Por el uso Total Que se le dé A estas variaciones Y canciones Y las regalías Deberán salir De Los beneficios económicos Que genere Esta variación O Las variaciones O la canción Vamos a dejar esto así